No enfríe la heladera, anunciaron granizo, nos quedamos sin nafta. Se perdieron las valijas. Para algunos una anécdota, para tu negocio, no. Liberty Seguros, seguros a la medida de tu comercio. Hola, ¿cómo le va? Un gusto reencontrarnos en esta nueva edición de Público Económico, el programa sobre seguros, bancos y economía que usted sigue todos los martes, diez y media de la noche acá por metro. Bueno, ¿qué tal Raúl? ¿Cómo estás? Buenas noches. Si subsisto, pasaremos todo el programa. Y si no, veremos cómo nos desenvolvemos. Bueno, les cuento que hoy hemos convocado al superintendente de Seguros de la Nación, el doctor Francisco Durañona, quien está acá con nosotros, acompañado por Javier Bautraum, que es asesor legal de la superintendencia. Muchísimas gracias a los dos por estar en el programa. Por favor, feliz día para los dos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, los hemos convocado para hablar de los dos temas excluyentes de la gestión de la superintendencia en esta tu gestión, Francisco, que son la defensa del asegurado por un lado y el nuevo marco regulatorio de los reaseguros. Vamos a abordar los dos temas. Además, en principio queríamos saber, le pusiste el jueves pasado firma concretamente en la resolución que crea el Departamento de Orientación y Asistencia al asegurado. ¿Cuáles son las funciones y a quién estarías nombrando como a cargo de este nuevo departamento? Bien. El tema de la defensa del asegurado es el paraguas principal de toda nuestra gestión. Nos pidió la Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, apenas asumimos que tuviéramos un rol muy activo de acercamiento a la sociedad, que pusiéramos al Estado del lado, de la gente, del consumidor, de seguros. Y eso fue lo que hicimos. Todas las medidas que tomamos en la superintendencia tienen que ver con acercarnos a la gente y trabajar en ese sentido. La medida más importante que hemos tomado en ese sentido, más clara, tiene que ver con este nuevo marco normativo vinculado con la defensa de los asegurados. Y al mismo tiempo, damos por terminada una discusión, por lo menos desde la opinión del Estado, desde la opinión de la superintendencia, acerca de la absoluta aplicación de las normas sobre derechos del consumidor en materia de seguros. Por respecto a la implementación, nos acompaña el doctor Weintraub, que es una eminencia en el tema y que podría hablar sobre eso. ¿Él va a estar a cargo del área? No, no, pero está trabajando. Es quien ha estado conversando con las cámaras, quien ha analizado el tema. Es un especialista en derechos del consumidor. El doctor, es un académico y creo que es la persona indicada para comentarles y para dialogar con los distintos interesados. ¿Va a un trabajo del departamento? ¿Va a actuar como un mediador, digamos, equidistante de la posición de la compañía del asegurado o va a actuar claramente como un defensor del asegurado? Bueno, en el procedimiento que se crea existe efectivamente una instancia conciliatoria que no es novedosa en el derecho argentino, ya que en el procedimiento de defensa del consumidor también existe una instancia conciliatoria donde muchas veces las compañías de seguros tienen que comparecer cuando existen denuncias ante la autoridad de aplicación de defensa del consumidor. En realidad sí, oficia como una suerte de mediación. La idea es colocarse en una posición de cierta equidistancia sin dejar de asumir el rol que el Estado tiene fundamentalmente en la protección del asegurado que es quien se entiende como la parte más débil de la relación jurídica. De todas formas, llegar a la instancia de conciliación va a importar que la propia compañía no haya podido resolver el conflicto en su propio seno porque la resolución crea la figura del defensor del cliente, digamos, dentro del contexto de cada una de las aseguradoras. Por lo tanto, tienen un plazo de 30 días uniformizado para absolutamente todas para resolver el conflicto. Así que existiría una segunda oportunidad de resolución amigable que es la instancia de la superintendencia. Y si ahí, en ese punto, no hay acuerdo, ¿ustedes van a remitir las actuaciones a la gerencia de asuntos jurídicos de la superintendencia para que haya una sanción a la compañía? Bueno, si no existe acuerdo, lo que importaría el archivo de las actuaciones si continúa el trámite administrativo dentro de la estructura de la superintendencia con la posibilidad de que se verifique la existencia de una violación al régimen o al contrato y con la consecuente aplicación de una sanción. También podría determinarse que no existe violación a alguno de estos supuestos y no existir sanción alguna. Claro, la pregunta. Bautran, el reclamo de un asegurado por un incumplimiento es claramente muy distinto de a lo mejor el reclamo que puedo hacer yo porque compré un lavarropa y no funciona. Estamos hablando de cosas distintas. En el primer caso, del contrato de seguro, hay una tendencia del asegurado a creer que el seguro está cubriendo más de lo que en realidad cubre. ¿Esto lo van ustedes a tener en cuenta o van a tratar de que la compañía pague más allá de lo que diga el contrato? Eso que menciona, perdón, Gabriela, se vio mucho en aquella famosa granizada en Buenos Aires, ¿no? Porque la mayoría de los bancos reclamaban por los golpes de granizo en el auto que no estaban cubriendo. Bueno, pero eso, digamos, puede suceder también que las compañías de seguros al momento de ofrecer sus productos no lo hagan con la claridad necesaria. Por eso creemos que es un trabajo en conjunto entre el Estado, en este caso la Superintendencia de Seguros y las compañías a través de sus cámaras y de sus asociaciones para que el primer paso de todo esto que es la difusión, el producto que está ofreciendo el sector empresarial a sus consumidores, a sus clientes sea bien claro, que no haya cláusulas abusivas, por eso también hemos tomado la medida de actualizar todas las cláusulas de las pólizas en los últimos 40 años para jornarlas, para actualizarlas, para modernizarlas también incorporarlas a un sistema informático, porque creemos que ese es el primer eslabón ser claros en lo que se le ofrece al consumidor, luego sí trabajar en la resolución de los conflictos. De todos modos, aunque la aleta chica sea más grande, me parece que hay una tendencia, como decía Gabriela, a que el asegurado naturalmente piense que hay una cobertura mayor a la que realmente tiene. Bueno, es posible que cada víctima de un siniestro tenga la intención al menos de ser resarcida y tratar de buscar quién se puede hacer cargo, eso es cierto. De todas formas, me parece importante rescatar esto que dice el superintendente en cuanto a que la aplicación del régimen de los consumidores tiene consecuencias prácticas muy importantes, que muchos sectores empresariales han entendido y asumido y han podido perfectamente convivir, como en todo el mundo, que por ejemplo es el carácter vinculante de las predicciones publicitarias, es decir, la publicidad tiene carácter contractual, y entonces una cuestión es lo que digan las condiciones generales como las entendemos en el sentido del contrato, y otra cuestión es lo que la publicidad diga cuando el consumidor se presenta a exigir ese valor vinculante, es decir, mire, usted ofreció esto en su aviso publicitario y yo se lo exijo como parte del contrato. Estas son las cuestiones que hay que trabajar entre todos para que la gente contrate exactamente lo que cree que contrata y después no pida más de lo que es por contrato. ¿Será que usted se va a fijar más en el contrato o no tanto en el contrato? ¿Pero o qué? ¿Porque en realidad sería más en el contrato o qué? O sea, ¿o en dónde? ¿En la publicidad? No, ¿más en el contrato o en el reclamo que hace el consumidor? No, bueno, evidentemente es difícil pensar que uno puede sostener un reclamo que va más allá de lo que por derecho corresponde, y ese derecho se sustenta en la ley y en el contrato, por lo tanto si la ley ni el contrato le brindan al consumidor esa prerrogativa, no corresponderá al reclamo. Muy bien. ¿Piensan que habrá una baja concreta de los casos que van a llegar a juicio con la creación de esta instancia? Sí, yo creo que sí. Apuntamos a hacer más ágil el funcionamiento del Estado en la cuestión de seguro, que es la que nos toca en este momento. Así como la Presidenta fue muy clara y muy precisa cuando nos dio la instrucción de trabajar sobre la autorización de la póliza de responsabilidad civil laboral, buscando justamente reducir el cúmulo de juicios, veremos el impacto que eso tiene en el corto y en el mediano plazo, bueno, lo mismo estamos pretendiendo con la defensa del asegurado. Y fue muy productivo poder conversarlo en el último seminario con la presencia de los jueces, para que noten que hay una idea de no someterlos a juicios permanentes y gastos de expedientes y papeles que tal vez puedan tener una resolución mucho más favorable, mucho más rápida y mucho más veloz entre consumidores y compañías de seguro, previo a llegar a la justicia. En el seminario en Madrid, organizado por ADEA y ADILA. Bueno, ahora nos vamos a un corte y cuando volvemos hablamos del tema reasegurado. Nos vamos a un médico, tendrías que decir. Sí, esto sería bueno también. Ya volvemos, no se vayan. Me emociono esa forma de decirlo. Dime, te queremos mucho, nami. Lleva siempre con vos el abrazo de quienes más te quieren. Federación Patronal Seguros te invita a demostrar todo ese amor que sentís por tu familia, respetando las normas de tránsito. La Equitativa. Más de 100 años protegiéndolo en todas sus actividades. Seguros de personas, hogar, vida, caución y agro. La Equitativa. Desde 1897. Gente Segura. La gente cree que navegar a velas es para los 10 de sol. Puede ser. Pero no cuando se corre una regata. No elegís navegar con mal tiempo en días de tormenta. Pero si te toca, tenés que estar listo. Tenés que confiar en la solidez de tu barco. En la capacidad de tu tripulación. Por eso, pasamos tanto tiempo preparándonos. Porque cuando tenés todo ok, las adversidades no te detienen. Solo pensás en alcanzar tus metas. Donde quiera que te ceden tus desafíos. Con Barclay, Internacional Seguros, tenés la máxima experiencia, solidez y capacidad de respuesta. Con Barclay, tenés todo ok. Continuamos en Pulo Económico. Vamos a analizar ahora con el Superintendente de Seguros de la Nación, Francisco Durañona, que nos acompaña el nuevo marco del reaseguro, el nuevo marco normativo que sacó la resolución 35.615. Francisco, esta medida generó un rechazo casi unánime del sector asegurador. ¿Cuál es la visión que tenés vos de por qué las aseguradoras no la aceptan? No, no lo veo así. No veo que haya generado un rechazo unánime. De un sector no se aceptó, pero de otro sector fue recibido con buenos ojos. Tal vez no en un primer momento se asustaron, pensaron que la medida venía con un fundamento, un espíritu distinto al que realmente se había considerado al momento de tomarla. Y con el correr del tiempo, nosotros le abrimos la puerta a todos los representantes, a todas las compañías, para que se acerquen a conversar con nosotros. Aquellos que estaban más de acuerdo, aquellos que estaban muy en desacuerdo, para poder conversar, para poder intercambiar ideas. Nos tomamos un lapso más que adecuado para poder sacar la reglamentación final sobre los reaseguros y ahí en ese lapso se aclararon muchísimas cuestiones y muchos de los que en su momento habían criticado, incluso en medios nacionales, hoy están pidiendo un espacio para poder participar en el mercado local de reaseguros. No obstante lo cual, hasta ahora, faltando pocos meses para el comienzo de la vigencia del nuevo régimen, ninguna reaseguradora ni nacional ni extranjera ha manifestado públicamente que se va a instalar. ¿Por qué esa lentitud de las compañías si hay interés realmente en manifestar que se va a instalar? Aunque no sea que se va a instalar mañana, pero que empieza el proceso. Lo manifestaron en el ámbito adecuado, que es la superintendencia oficialmente a través de una presentación escrita. ¿Cuántas compañías están interesadas? ¿Cuántas han hecho esta manifestación? No importa cuántas son, cuántas van a ser. Hay muchas que están en conversaciones y hay otras que ya han formalizado por escrito su pretensión. Francisco, ¿hubo alguna movida política para que no fueran las compañías estatales las primeras en instalarse en el país por un tema de imagen? ¿Cuáles son las compañías estatales? Bueno, las compañías de capital y capital, claro, provincia y nación. Provincia y nación. Sí, sí, hubo... De parte de provincia no lo sé. Sí, entiendo que de parte del Banco Nación, que tiene su compañía de seguros y con una presencia fuerte, hubo intereses que están en desacuerdo con esta medida. De hecho, ha salido Alberto Fernández a criticarla en varios medios. Entendemos que pudo haber intentado influenciar algunos sectores como para embarrar la cancha y mostrar que esto podía ser perjudicial. Pero, como decía hace un rato, con el correr del tiempo y con las reuniones que hemos mantenido, el viaje a España fue, en ese sentido, también muy importante. El panorama se fue aclarando, la reglamentación también fue positiva en cuanto a darle el toque final o la letra más chica de lo que tenía que ser esta reglamentación sobre raseguros. Y bueno, el panorama se fue aclarando y yo creo que no va a haber inconvenientes de acá hasta el 1 de septiembre. Algunos sostienen que los 50 millones de dólares de suma asegurada que deben ser retenidos en el país es muy alto. Pero, por otro lado, vos has dicho que también es una forma de incentivar justamente el negocio de raseguros. Pero no es que los 50 millones de dólares tienen que ser retenidos. Ese es el monto que sí o sí deben contratar con las reaseguradoras locales. Correcto. Pero luego pueden retroceder. Retroceder un 85% a la plaza internacional. Hasta el 15% de esos 50 millones son los que están obligados a retener. El resto lo pueden retroceder. Eso también trajo claridad y espantó a aquellos fantasmas que hablaban de que iba a pasar con los grandes riesgos, que no iba a haber espalda para poder soportar esas situaciones. Con esta nueva reglamentación y con el compromiso de compañías como por ejemplo Lloyd de instalarse como admitida y acompañar para este tipo de riesgos importantes. Que incluso está previsto en la normativa. Aquellos que no tengan una posibilidad de ser cubiertos por el mercado local serán cubiertos por aquellas que sean admitidas. Es decir, que todas aquellas cuestiones que generaron alguna duda o algún temor, hasta justificado. Las admitidas van a ser controladas por la superintendencia. Absolutamente. Van a tener que presentar sus balances localmente. No se le exige balance, se le exige lo que plantea la ley de sociedades comerciales en su artículo 118, que deben llevar una contabilidad, deben tener un representante. Nosotros ya hemos dictado una resolución que definitivamente prohíbe el accionar de compañías reaseguradoras que tengan su domicilio en paraísos fiscales, que había. Con lo cual nosotros queremos que se transparenta el mercado, que se genera una sana competencia. Queremos que son las propias aseguradoras y las reaseguradoras serias las primeras defensoras de este modelo. En este escenario, la urgencia, como decía Raúl, quedan pocos meses. Y un escenario de cuáles son los operadores, digamos, porque por lo menos tanto reaseguradoras como aseguradoras, quieren tener un panorama un poco más claro de hacia dónde vamos, quiénes van a estar. Mencionaste al Lloyd, el IRB, según la información que nosotros tenemos, también estaría por instalarse. ¿Qué otros operadores? Cuando apenas habías asumido, decías que ya había 10 operadores que se iban a instalar. Pasaron dos meses y no pasa nada. No pasa nada. Insiste, no pasa nada. Yo les estoy diciendo que ya se presentaron oficialmente varias confirmaciones dentro de la órbita donde se tienen que presentar, que es en la superintendencia. No, no lo vas a decir. ¿Y cuáles son? El IRB está, ya lo hablamos, está oficialmente confirmado, nos presentó la resolución. Maffre también, Hanover, Lloyd, por estatuto, por cuestiones que hacen a su mercado. En ningún lugar del mundo tiene una sucursal, pero está altamente comprometido, no con instalarse, sino con el espíritu que se le ha dado a la normativa. Y después hay muchísimas personas que están consultando para avanzar, y no consultando porque se sienten obligados. Porque realmente viene una oportunidad de negocio importante con esta nueva resolución. Es decir, que no corren ningún tipo de riesgo. Ustedes están en comunicación permanente con las aseguradoras, con las reaseguradoras, con los actores que están en este ambiente. Y saben perfectamente cuáles se están acercando y cuáles piensan dar un paso al costado. Muy bien. De acuerdo, bueno, la verdad hay millones de preguntas más, pero no hay más tiempo. Francisco Brañón, es un gusto que haya estado en el programa. Y Sergio Bautram, que salió tu apellido. Muchísimas gracias también. De la disposición, cuando quieran que profundicemos. Sí, me gustaría, digamos, como ir tocando al resto. Nos han quedado muchos temas pendientes, la opinión de la superintendencia en el tema de lo que está haciendo, de lavado de dinero, de riesgos ambientales, muchos temas. Te volvemos a convocar. Gracias. Nos vemos un corte y ya volvemos. No se vayan. Provincia Seguros, más que una compañía, es un verdadero socio. Por eso, si sos asesor de seguros, te damos más razones para que nos elijas. Llámanos y conocelas. Provincia Seguros, con el respaldo de toda una provincia. San Cristóbal. Seguros Generales. Pensá en lo importante. La asistencia, nuestra especialidad. Europe Assistant, liderando en el mundo la innovación en servicios. Continuamos en Pulo Económico. Bueno, estamos ahora en nuestro bloque de asistencia, de servicios de asistencia, exactamente. Estoy con José Luis Fernández, que es gerente comercial de Europa Assistance. Un gusto, José Luis, que estés acá. Igualmente, Carolina Ferreira. Muchísimas gracias. Gracias. Y eso, la verdad que la voz no me acompaña en los festejos. José Luis, en este bloque de servicios de asistencia, yo quería que empezáramos a contar un poco todos los servicios que están incluidos dentro de los servicios de asistencia. La gente en general lo identifica mucho, servicios de asistencia y de Cisal Viajero. Y es muchísimo, es una gama muchísimo más amplia de productos. Contanos un poco qué son los productos que ustedes están ofreciendo y han desarrollado en esta línea. Mirá, buenísimo el tema porque todos están muy encasillados en lo que es la asistencia al remolque de automóviles o la asistencia que uno da al viajero. Nosotros la verdad que encontramos un espacio muy interesante con las compañías de seguro puntualmente, donde estamos explotando todo lo que tiene que ver con los seguros que hoy en día están dando muy buen resultado para las compañías. Todas las líneas de AP, vida, desempleo. A partir de allí, el concepto nuestro es un concepto de integrar los servicios a las pólizas o las pólizas de asistencia como cabeza de un servicio o de un seguro, donde podemos mixear las dos alternativas. Desde ya, todo orientado hacia las personas y el uso en la cotidianeidad de los problemas que tenemos todos los días con las cosas más sencillas hasta lo más complicado. A partir de ahí, tenemos la capacidad de poder armar productos que tengan una solución rápida, adecuada y de una forma en la que el cliente no tenga que gastar dinero, sino que la tangibilidad de la póliza de seguro se ve mediante un servicio que está seis veces más usado, o el contacto, seis veces más utilizado que lo que es la póliza de seguro en sí, por el riesgo que ello implica. No la deberías no tener, una póliza siempre uno la toma en función del riesgo que pueda tener a futuro, pero sí un problema cotidiano es algo que te sucede mucho con mucha más dificultad. Le da tangibilización a la póliza. José Luis, en esta línea que vos hablabas del trabajo con las compañías, la compañía puede venir y te puede decir, mirá, yo tengo esta póliza que a lo mejor sale de lo que son los commodities o los estándares. ¿Vos me puede desarrollar un producto como medida? Exactamente eso es lo que hacemos. Nosotros, por lo general, no entregamos un producto completo, que es póliza, que trae la compañía, más un servicio de asistencia, igual en el mercado. Por eso tenemos más de 500 productos desarrollados. ¿500? Más de 500 productos desarrollados, donde tenés pólizas de hogar que tienen una cobertura básica, hasta poder tener una persona que te limpie la pileta en el verano, o poder tener un veterinario para la mascota, o poder tener un lugar a donde llamar y poder reservar un espectáculo. Es todo muy variado y el concepto de tailor-made, de hecho a medida, lo implementamos muchísimo porque creemos que es ahí donde está nuestro diferencial y donde podemos tener una oportunidad en el mercado. José Luis, Europa si está, tiene por lo menos cuatro décadas, ¿no? Está desde el 60 en Europa operando a nivel mundial. Tiene mucha experiencia. ¿Hay productos que estén ofreciendo en otros mercados que todavía no han llegado acá a la Argentina? Sí tenemos cosas para sorprendernos. Mirá, por ejemplo, te doy un dato. En Italia, Europa si está, tiene siete productos por compañía. O sea que, desde lo cotidiano, te podés imaginar un montón de cosas que están todos relacionados, como te contaba antes, con el problema más sencillo hasta lo más inoportuno o inusual que te pueda suceder. Todo esto apalancado desde una póliza de seguros, ¿no? Esto, la comercialización, ¿cómo la manejan ustedes? ¿Cuáles son los canales? ¿Quién te hace el contacto Europa con compañía? Mira, por lo general nosotros tenemos una relación directa con marketing directo desde hace muchos años y estamos trabajando muy fuertemente con las compañías en todo lo que es la situación de Affinity, digamos, donde la compañía tiene un sponsor de donde explota el sponsor ese canal para venta de seguros y nosotros nos acoplamos para la venta de servicios y asistencias. Bueno, ¿cómo entra la figura? No sé si ustedes lo han trabajado de productor de seguros en el tema de la asistencia. Mira, justamente nosotros estamos fuertemente abocados, sobre todo con algunos de los clientes que nos dio la oportunidad de presentar oportunidades de negocio para productores y la realidad es que lo estamos trabajando en conjunto con la compañía porque consideramos una oferta complementaria, no como una oferta directa de un producto dado que están los canales bastante ya determinados de dónde tenemos que ofrecer y a quién le tenemos que dar el servicio. Pero, y contame, ¿cómo es la dinámica esa? No me queda claro. Mira, la dinámica es, nosotros por lo general presentamos productos que tienen características de productos individuales que pueden cobrarse por sí solos como producto de asistencia y lo que hacemos es, con las compañías que trabajan con red de productores, sumarnos a esa oferta y darle como un producto adicional a lo que tienen como producto madre que es el de la póliza de segura, digamos. Perfecto. Ahora sí. Bueno, seguiremos charlando, desgranando un poco cada uno de los productos que nos vayas contando. José Luis, un placer que haya estado en el programa. Ahora nos vamos, lo espero el próximo martes, 10 y media de la noche, acá por Metro. Espero que con más voz, discúlpeme, si no me entendieron. No enfríe la heladera. Anunciaron granizo. Nos quedamos sin nafta. Se perdieron las valijas. Para algunos una anécdota. Para tu negocio, no. Liberty Seguros. Seguros a la medida de tu comercio. No enfríe la heladera. Anunciaron granizo.